o la creados amigos a los otros aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error cuando no podemos instalar roblox ok o no puedes instalar roblox para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo así que vamos a lo que venimos la primera posible solución es que vayamos acá inicio luego vamos a configuración entonces nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo y luego vamos a donde dice aplicaciones en aplicaciones vamos a aplicaciones y características ok que se encuentra en la parte izquierda luego vamos a la windows store acá está microsoft store perdón la vamos a seleccionar luego le damos donde dice opciones avanzadas vamos a la parte abajo donde dice restablecer le damos allí en restablecer nos va a aparecer otra ventana le damos nuevamente en restablecer y como estamos viendo está restableciendo la microsoft nos aparece con este símbolo luego de allí éste reiniciamos el computador observamos para ese problema se soluciona si en dado caso no se llega a servir de esta manera vamos al buscador de windows escribimos w s resect y como están observando en la parte de arriba nos aparece está un símbolo verde le damos clic derecho ejecutar como administrador y acá éste se va a reparar la tienda ok ese proceso va a demorar algunos instantes entonces este cuando se haya reiniciado la tienda pues se va a abrir automáticamente y allí van a poder instalar roblox muy importante luego de este procedimiento tienen que reiniciar su computador ok la tercera posible solución es que vamos al buscador de windows escribimos powershell entonces en la parte de arriba se nos va a habilitar una opción que dice windows powershell le damos clic derecho ejecutar como administrador nos va a aparecer una opción y le damos sí entonces vamos a la descripción del vídeo en la parte de abajo hay un comando larguísimo como es que estamos viendo le damos clic derecho copiar luego acá en la parte de arriba de windows powershell le damos clic derecho editar pegar le dan allí entonces luego le damos en enter y debemos esperar que aparezcan estas opciones como si se estuviera reiniciando la tienda de microsoft store o la tienda de windows entonces al terminar este proceso pues reiniciamos nuestro computador y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera pues yo les recomiendo ir al panel de control vamos a entrar allí luego vamos a donde dice redes e internet pues entre centro de redes y recursos compartidos luego vamos a la parte izquierda donde dice cambiar configuración del adaptador seleccionamos entonces nos va a aparecer el driver que tenemos instalado a las conexiones de red que tenemos instalada a nuestro computador en mi caso es esta le damos clic derecho propiedades de allí nos aparecen otras opciones seleccionamos la que dice habilitar el protocolo de internet versión 4 seleccionamos propiedades luego habilitamos la cuarta opción que dice usar las siguientes direcciones de servidor de ns como escribir 11 111 en la parte de ese alternativo escribimos 1001 le damos acá la opción que dice habilitar o validar configuración al salir le damos a aceptar aceptar luego de eso intentamos instalar el juego